hola a todos si en vuestra casa se ha quedado arroz es tiempo preparar una receta espectacular italiana arancinia un saludo un saludo un saludo y mira que me ha salido ahora vamos a comer si te ha gustado mi video ponme un like suscríbete a mi canal chao 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 Gracias por ver el video.